¡Bullo Norteño! Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando, te ando en el pego Buñuelo pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, me siga tu mano ¡Gracias, fuera! ¡Bullo Norteño! ¡Bullo Norteño! Y grita, quiero mirarme, contento y contenta por mi historia Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu papá te ordenaré así a partir Gracias, jueves, gracias Mi chiquitita, ya no vacilaba, ya no enamorando y dime cómo puedo pensar Gracias, jueves